Hola, somos los Albertos de Aura Eterna, queremos mandar un saludo a todos los metalovidentes de metalovision.tv Bienvenidos una semana más a Metalovision. El programa de hoy es un poco diferente porque además de traeros la actualidad metalera, os ofrecemos la crónica del concierto de Épica, del segundo aniversario del Burning You y una reseña de Aura Eterna. Todo ello sin olvidar agrupazos que en esta semana son noticia como Within Temptation, Blind Guardian, Katamania, Korn o Sertankian. Y atentos al becario porque alguien se ha piedado de él y le ha hecho un regalo. Así que preparaos porque comenzamos. Empezamos el programa de hoy anunciando que Roa Runner Records acaba de fichar a los estadounidenses Korn, la discográfica editará Korn 3, Remember Who You Are, que estará programado para salir después de verano. A cargo de la producción está Ross Robinson, con el que no habían trabajado desde que editaron su segundo álbum. Países como Chile, Perú y Ecuador tendrán la suerte de poder verlos en directo en abril, pero en Europa tendremos que esperar hasta después de verano, ya que después de Sudáfrica tienen fechas programadas hasta agosto en Estados Unidos. Sertankian, antiguo vocalista de System of a Down, ha grabado y se encuentra actualmente mezclando su nuevo trabajo Imperfect Harmonies, después de su álbum debut en 2007, Elected Dead. Igual que hizo con este disco, Sertankian se encuentra grabando este nuevo trabajo por su cuenta en los estudios de su casa de Los Ángeles. El álbum saldrá a la venta a finales de verano. Y después de su próxima gira en teatro, se el batería de Within Temptation. ¡Steffen, dice adiós a la banda! Exactamente el día 29 de abril en Antwerp, Bélgica, será la última vez en que se les podrá ver tocando juntos. A pesar de los 10 años que lleva formando parte de Within Temptation, o tal vez precisamente por ello, la despedida ha sido dura pero feliz. El grupo quiere agradecer a Steffen su dedicación y anuncian que a partir de ahora podrán verle en su nuevo grupo My Favorite Scar. Eso es buen rollo y lo demás son tonterías. Gineta Rock 2010 se celebrará en la localidad de la Gineta, Albacete, el día 29 de mayo. En él acudirán bandas como Dream Evil, Centinela, Opera Magna y Dandelion. Y algunas más sin confirmar. Las entradas están a la venta desde el 22 de marzo al precio de 15 euros más gasto de distribución. En la sección de festivales queremos actualizaros sobre el festival With Full Force, ya que Paradise Lost, Down by Low, Light Down Rotten y Mambo Court han sido las últimas confirmaciones. Acompañarán en el cartel a bandas ya confirmadas como Caliban, Callejón, Cannibal Corpse, Dark Tranquility, Ectomor, Fear Factory, Kill Season Gage, Nihil, NoFX, Psycho Fetal, Slayer, Desploited o Venom. Os recordamos que el festival tendrá lugar entre el 2 y el 4 de julio en Flugplatz Roizgira in Leibniz, cerca de Leipzig en Alemania. Y puede parecer que hace mucho que no hablamos del Sony Sphere, pero lo cierto es que hasta el día 15 de abril nos empezarán a confirmar grupos. Por ahora y desde el 8 de marzo las entradas pueden adquirirse al precio de 85 euros más gasto de distribución a través de Ticketmaster. Este precio incluye el camping que será en el Cerro de Los Ángeles. Os recordamos que el evento tiene lugar los días 9 y 10 de julio en el Getafe Open Air y que las bandas confirmadas hasta el momento son Ramsey, Fane No More, Heaven in Hell, Slayer, Alice in Chains, Megadeth, Anthrax, Bulletin for Valentine, Cogit and Cambria, Headchanger y Volvid. Los nuevos accés sin su excandante Udo vendrán a nuestro país a presentar su nuevo disco provisionalmente llamado Blood of Nations, que saldrá a mediados de año sin que por el momento se sepa el sello. Oye, una cosita que te iba a decir yo. ¿Tú no te cambias nunca de camiseta? Con la pasta que me pagáis, ¿te piensas que me puedo comprar una camiseta? Bueno, mira, has tenido suerte hoy porque los de The Gótico se han apilado de ti y te han regalado esta camiseta para que te la pongas. Así que termina la noticia y cámbiate un poquito, que ya es hora, ¿no? Joder, pues nada, os doy rápido la noticia. El 28 de mayo la sala Heineken de Madrid y el 30 de mayo la rockstar de Balacal de Bilbao. Así que hasta luego, chavales. Por su parte, el Brutal Metal Fest, que tendrá lugar el 24 de abril en la sala Penélope de Madrid, se compondrá de los grupos Coma, Después de Todo, Gauntlet, Infernois, Unsoulth y modelo Pikman. El precio de la entrada es de 15€ inanticipada si la compráis en las tiendas Tipo o en Sunrécords o de 15 más gastos si lo hacéis a través de Carrefour, LifeNac o Ticketmaster. Si preferís esperar a comprarla en taquilla, sabéis que el precio ascenderá a 20€. Pegada Brutal y Rock in Spain nos regalan 5 entradas para el Brutal Metal Fest, el 24 de abril en la sala Penélope de Madrid. ¡Os esperamos! Cripta nos confirma alguna de las fechas de su gira Ante Mi en el mes de mayo. Actuarán el 7 en Ciudad Real, el 14 en Valencia, el 21 en la sala Caracol en Madrid, el 28 en Zaragoza y el 29 en Barcelona. Además, os recordamos que su nuevo trabajo de Cripta titulado Ante Mi está disponible a la venta desde el 1 de marzo. Este trabajo lo encontraréis en edición limitada CD más DVD. En el DVD encontraréis 5 temas en directo como la que estáis viendo ahora, grabado en el Granito Rock 2008. Y yéndonos un poco más lejos en el tiempo, recordad que Blaine Guardian estará en Madrid y Barcelona en el mes de noviembre, exactamente el día 5 en La Riviera y el día 6 en el Palo de San Jordi. Y hoy, como habéis podido ver, nos toca dividirnos. Estamos la mitad, aquí ando yo en el Ajine, viendo a Épica, que estará acompañada por Tears of Martyr, y tenemos a Sofía Bane cubriendo el concierto de Burning You Festival 2. Vámonos dentro a ver qué podemos ver de esta pelirroja. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.